Mira, Iskender, tienes hasta el funeral para probar tus acusaciones, pero si no puedes hacer eso, dejarás este consejo. Y no con una maleta, sin tu cabeza. Ya que mi yerno está muerto, no tiene sentido que mi hija siga estando aquí. Hazlo si te atreves. Tu hija puede hacer lo que quiera, pero mis nietos se quedan. Mis nietos estarán con su madre. Hija, díselo a todo el mundo. ¿Vas a quedarte en esta casa? ¿O vas a venir con tu padre? Ambas vamos a morir. Como dijiste antes, ¿no lo recuerdas? Si intentas quitarme a Kusei, voy a decirlo todo. No te atreverías. Deberías pensarlo bien. Voy a quedarme aquí. Este es el hogar de mis hijos. Gildis. Bárbaros. Bienvenidos. Siento no haber podido saludarlos. Como sabes, estaba ocupado. Déjame decirte cuánto lo siento antes de que me des el pésame, bárbaros. Tu teléfono sonará pronto. Hoy el señor bárbaros iba a llevarse a su hija y nietos a su casa y disolvería la sociedad. Por eso ha venido. Iba a reemplazarnos con estos tres apuestos caballeros. De nuevo, acusaciones sin fundamento. Calumnias. Bien, si tú lo dices. Tomé las drogas de Farouk que valían seis millones de dólares y las armas de Talat que valían lo mismo. Lo tengo todo. Los lingotes de oro de Metín ahora son los de Alpán. Entonces, señor bárbaros, has perdido más de 20 millones de dólares. Admítelo y son tuyos. Te doy mi palabra. Se construirán 20 edificios en 20 ciudades como orfanatos para honrar a mi hermano. ¿Están a favor? La sentencia se mantiene. Nos vemos después del funeral. Si no tienen pruebas, tendrán que pedir perdón. No hay necesidad de interferir. Y el Diz quería quedarse. No puede llevársela con toda esa gente aquí. Pégame. No eres diferente al psicópata de Balcán. Ya puedo verlo. ¿Por qué, Gilius? ¿Por qué? ¿Por qué? Me rogaste que viniera aquí, ¿no recuerdas? Por Kusei. Iba a quedar atrapado. No existía Kusei hace dos horas. ¿Qué ha cambiado? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Qué ha pasado? No entiendo. Te voy a matar. Lo sé, papá. Sal de este auto. Kusei te traerá a la enfermera para que puedas matarlos. Mátalos a todos. Incluidas a las mujeres. Incluida a Tuna. Así podré sacar a Kusei de esa casa. Debes usar a la enfermera. Es la única que lo sabe todo. Adén. ¿Cómo es que Kártal lo supo todo? ¿Cómo pudieron dejar que se llevara la mercancía? Reunimos a Faruk Talatimetin. Kártal no los mató ahí. Para poder contárselo a todo el mundo, ya veo. Tú personalmente pondrás una bala en su cabeza. Sí, señor.